Si puede ver la presentación, si me observa, si me escucha bien. Sí, sí. Sí, también, lo veo bien, veo la presentación, lo veo usted, todo bien. Perfecto, ya después de un rato ya le apago la cámara, pero bueno, como primera medida le agradezco la oportunidad. Este, tiene una actividad, dos actividades, dice, reglamento AI-9364, parte 7, sección 770, y bueno, parte 7, sección 771, aplicable uno para viviendas, y el otro aplicable también para viviendas, unidades funcionales destinadas a viviendas, oficinas, locales comerciales, o locales unitarios en realidad, donde le vamos a dar una aplicación a un edificio, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Bien, yo quiero hacer una consulta. Usted sabe que el ritmo lo da usted, ¿no? Usted va demandando las clases, yo lo que tengo que hacer es cumplir, siempre voy a estar a disposición, Don, siempre y cuando usted me avise con tiempo, Luciana me avisa a mí con tiempo, y así vamos avanzando en ese sentido. Sé que tiene acceso a una parte, no lo tiene, acceso completo, digamos, pero bueno, este, ya le van a brindar, y se lo van a dar por mail. Bueno, quiero que me cuente un poco de usted antes de empezar. Dale, gracias. No, yo la verdad, en serio experiencia en esto, pero bueno, no tengo el curso porque me gustaría aprender, bueno, y espero que sea un buen comienzo. Ya muchísimas gracias a vos por estar en este curso y por la bienvenida, así que nada, arrancamos para adelante. Perfecto, Don. Bueno, nosotros vamos a empezar esta actividad, a ver, le pido un minuto, tratando uno de los reglamentos, la verdad que es una capacitación bastante práctica, ¿no? En el sentido de que lo que yo no quiero es que sea expositiva únicamente, sino la idea es, a través de lo que se va brindando, digamos, por actividad, darle una aplicación, una especie de tarea, que se quiere, si bien no son obligatorias, que van a ayudar a comprender cada uno de los temas que vamos viendo. Tómenlo como una especie de taller, es decir, aprender haciendo, no solamente escuchando, porque la verdad que escuchando, la verdad que no se aprende mucho solamente escuchando, ¿no? En este tipo de materias. Así que, bueno, empezamos la actividad, les comento que esto se está grabando, y por supuesto va a tener acceso a ellas, dentro de lo que va a ser la sección 771, que es por donde vamos a encarar este curso. Interacciones eléctricas en inmuebles, en particular en edificios, donde vamos a ver la aplicación de los criterios que fijan un reglamento, vigente en nuestro país desde el año 2006, que es la parte 7, la sección 771, de lo que se conoce como reglamento para la ejecución de interacciones eléctricas en inmuebles. Lo que nosotros estudiamos es una parte, guarda, ¿no? La verdad que el reglamento es algo más importante, es un compéndice, es un conjunto, si quiere, de libritos de tapa azul, donde se tratan distintas recomendaciones, distintos criterios, por supuesto para distintas cuestiones en particular. De forma específica nosotros vamos a ver en esta capacitación, como primera medida, lo que está relacionado a viviendas, de acuerdo a los criterios que fija la sección 771, los criterios que están relacionados al proyecto, a la ejecución y a la verificación de interacciones eléctricas en oficinas, y en locales unitarios. Hago una aclaración, lo que vamos a tratar no es el reglamento, fija criterios para tres cuestiones muy importantes, o tres etapas bastante importantes de cualquier obra, una de ellas es el proyecto, otra la ejecución, y otra la verificación, ¿no? Solamente de todo el reglamento, porque son 256 páginas de la sección 771, nosotros vemos los criterios que están asociados al proyecto, ¿sí? Es un curso de proyecto y cálculo, es decir, no vemos cuestiones relacionadas a la ejecución, ni a la verificación, pues así está publicada en nuestra página web, digamos, es un curso que lo que apunta es que usted pueda realizar la documentación técnica, lo que la gente en la calle conoce como planos, ¿no es cierto? de instalaciones eléctricas en este tipo de unidades funcionales que usted está viendo allí en la presentación, estamos de acuerdo, no se ve todo, es como cuando uno aprende el AutoCAD, el AutoCAD es inmenso, ¿no es cierto? Pero para, por ejemplo, hacer planos, solamente necesitamos una serie de comandos, si quiere, y un flujo de trabajo determinado, bueno, nosotros en instalaciones eléctricas relacionadas al proyecto vamos a hacer eso, conocer criterios para el proyecto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el famoso librito de tapa azul, 256 páginas, que usted tiene acceso, ¿no es cierto? ¿Dónde? Bueno, lo mismo, reúne criterios tanto para el proyecto, la ejecución y la verificación de instalaciones eléctricas, eléctricas, ¿en qué ámbito o cuál es su campo de aplicación? El campo de aplicación es bastante amplio, ¿sí? El campo de aplicación que tiene este reglamento va de lo que se denomina unidad funcional destinada a vivienda, unidad funcional destinada a oficina y unidad funcional destinada a un local, en particular a un local unitario. Nosotros vamos a encarar este curso con la sección 771, a lo que concierne a las unidades funcionales destinadas a vivienda. Y luego, por supuesto, vamos a seguir con oficinas locales unitarios en particular. ¿Bien? Hago una aclaración. Sale la sección 770 en el año 2017, ¿no? Este reglamento que estudiamos, fíjense que tiene vigencia en nuestro país desde el año 2006. Si uno se pone a pensar, a la fecha son... Bastante años, ya va a cumplir 20 años, se me hace, ¿no? ¿Sí? Son 18 años. ¿Merece tal vez alguna actualización? Sí. Claro que sí. Va a merecer oportunamente, eso lo hace la Asociación Electrónica Argentina, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de actualización, hacemos referencia a cambiar criterios, ¿no? Porque en la Asociación Electrónica se hizo siempre igual, ¿no? O sea, se ejecuta la Asociación Electrónica siempre de la misma manera, sino que el criterio en cuanto a alguna recomendación por alguna tarea en particular, cambia. Por ejemplo, por decir algo antes, lo que se pedía, un ejemplo, ¿no? Muy tirado de los pelos, es que la resistencia de contacto de un sistema de puesta a tierra sea menor o igual a 10 ohm. Y ese criterio luego cambió, y se pedía, digamos, por ser recomendado sea menor o igual a 40. Pero el sistema de puesta a tierra se sigue ejecutando de la misma forma. Vuelvo a lo mismo. Los criterios, las recomendaciones, cuando se actualizan estos documentos técnicos, lo que hace es básicamente cambiar, ¿no es cierto? Cambiar de criterios, ¿no es cierto? Pues en sí la integración siempre se ha ejecutado de la misma forma, salvo honrosas excepciones. En este caso, en particular, cuando hablamos de vivienda, que es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, lo vamos a hacer de acuerdo puramente a lo que fija este reglamento. Este es un curso clásico y puro de normas. Es decir, que lo voy a tratar tal cual como está, ¿no es cierto? escrito en estas 256 páginas, pues no lo quiero regionalizar. ¿Qué es lo que quiero significar? Yo siempre digo y muestro algo, que es un pirámide, perdón, es un triángulo, donde digo que siempre cuando nosotros encaramos un proyecto, una ejecución, una verificación de una interacción eléctrica, tenemos como base fundamental los reglamentos de la EIA. Por ejemplo, la sección 771. Es decir, uno empieza, ¿no es cierto?, tomando estas recomendaciones. Pero tal vez estas recomendaciones sufran modificaciones o cambios. ¿Por qué? Porque encima de los reglamentos está Dios, y porque encima de Dios están lo que se denominan las regulaciones. ¿Qué son las regulaciones? Fíjense que está por encima de la norma. Las regulaciones, a diferencia de un reglamento, son disposiciones de alguna autoridad de aplicación. Y las disposiciones como tal son obligatorias. En cambio, por ejemplo, lo que está escrito en estas 256 páginas que nosotros vamos a tratar son recomendaciones. Y las recomendaciones son de aplicación voluntaria. Se ve la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Es por eso que digo que como primera medida sí está la EIA. Encima está Dios. Y por allí existirá alguna regulación que me cambie lo que dice o lo que está escrito en estas 256 páginas. Cuando yo hablo de regionalizar, quiero decir que vamos a tratar de así puro como está en la norma. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, nosotros somos de Salta. En Salta se trabaja de forma distinta en el cálculo. ¿Por qué en Salta se calcula distinto lo que dice la norma? Y bueno, porque salió una regulación, una ley, por ejemplo, es una regulación que le dio mediante los decretos del gobierno de la provincia atribuciones y funciones en un colegio profesional que cambió. Cambió la forma de calcular. Distinta a lo que dice la EIA. Pero esta es una regulación. No sé dónde es usted. Entonces le pregunté, bueno, no me dijo, pero tal vez donde usted trabaja, no se calcula tal cual, no se calculará o sí, como dice la EIA, capaz que haya un cambio. Pero ese cambio es por alguna regulación, estoy seguro. Por ejemplo, un código de edificación, ¿qué es un código de edificación? Una ordenanza. Una ordenanza es de aplicación obligatoria, esas disposiciones que están emanadas, por ejemplo, por el municipio. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende hacia dónde voy? Diga. Bien. Si quiere usar el micrófono, lo hace tranquilamente, no hay problema, me interrumpe las veces que quiero, ¿no? Así que nosotros, en ese sentido, vamos a trabajar tal cual como está en este libro de etapa azul. Segunda aclaración. Sí, pero en el año 2017 salió, o se puso en vigencia en nuestro país, un reglamento que se llama EIA 770. Sí. Perfecto. Y que ese reglamento tiene como ámbito de aplicación también vivienda. Es decir, uno dice, che, pero ¿cómo puede haber dos documentos técnicos que tengan criterios para la misma unidad funcional? Bien. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Uno ve una vivienda y dice, che, al final trabajo con 770 o con 771, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la planta de una vivienda de una instalación donde vamos a proyectar, por ejemplo, una instalación eléctrica. pero está la cuestión 770, que es aplicable para unidades funcionales destinadas a vivienda únicamente, o 771, que también es para unidades funcionales destinadas a vivienda como para oficinas y locales. Ahora bien, ¿cuáles de estos reglamentos se van a utilizar para proyectar y calcular la instalación eléctrica? Perfecto. Bueno, ahí entra en cuestión lo que nosotros denominamos campo de aplicación. La sección 770, que en la próxima clase la voy a presentar, tiene como ámbito de aplicación vivienda, sí, perfecto, pero no todas las viviendas. Tiene un campo, tiene un alcance, ¿no es cierto? Y si ese alcance es superado, ya no es aplicable la 770. ¿Cuál es su campo? Ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. Pero tiene un límite, quiero decir, la 770 que salió en el año 2017, no es para todas las viviendas. En algún momento se corta el chorro, ¿me entiende? Y ya no es aplicable. Alcanza su límite, ¿sí? Algunos piensan que la 770 es únicamente para este tipo de vivienda que usted está viendo en la planta. La verdad que ese es un error, la verdad que el campo de aplicación es bastante importante, ¿no? Es bastante importante el campo de aplicación que tiene la 770, bueno, pero no son todas las viviendas. Sí, por alguna razón, que ya lo vamos a ver luego en el próximo encuentro, yo no puedo aplicar la 770, bueno, señores, ahí entra en vigencia la sección 771. ¿Se entiende la mecánica? O sea, como primera medida, o sea, el análisis debería ser reunir las condiciones para aplicar a la 770, y si esta vivienda que vamos a tratar excede ese campo, recién volver a la vieja confiable, es decir, a esta que sale en el 2006, y aplicar los criterios, ¿no es cierto? que tiene como recomendación la sección 771. ¿Se entiende la idea? No es que quedo viejo, guarda, sino que, volvemos a lo mismo, es una cuestión de alcance, de campo de aplicación, ¿bien? Luego vamos a ver la diferencia, pero en principio, lo que nosotros vamos a considerar, es que esta vivienda que estamos presentando en la pantalla, es campo de aplicación de la 771, justamente para tratar de hablar, de cuáles son los criterios para el cálculo y el proyecto de esta instalación, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? La próxima clase, ahí sí vamos a tratar la 770, vamos a ver cuál es su campo, para justamente que quedar bien ordenado en ese sentido, pero como es un curso que tiene que tratar ambas normas, vamos a empezar con la 771. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de diseñar y calcular una instalación eléctrica, nosotros arrancamos la misma, desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Es decir, de el cálculo, de la misma, y por supuesto, con los criterios que fija la sección 771. Cálculo, básicamente, es dimensionar todas las partes de mi instalación, ¿sí? Y lo vamos a hacer de acuerdo a los criterios que fija la sección 771. Como todo cálculo, es una cuestión mecánica, es bastante sencillo, ¿sí? Por ahí preguntan, Luciana me dice, che, preguntan si el curso es fácil, si lo puede entender a alguien que no tiene experiencia en el tema. Y ahora que sí, yo te digo que multiplicando, dividiendo, bueno, y restando, ¿me entiendes? Cualquiera puede dominar la cuestión relacionada a un dimensionamiento de cualquier parte de la instalación eléctrica, ¿sí? Más allá de la conceptual y lo teórico que se ve, claro que sí, es bastante sencillo. ¿Bien? Cuando nosotros encaramos un cálculo de una instalación eléctrica, es decir, del dimensionamiento de todas sus partes, justamente lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las partes de una instalación eléctrica. Lo que usted ve en la presentación es lo que nosotros de forma clásica conocemos como esquema de distribución. ¿Qué es un esquema de distribución? Un esquema de distribución es una representación, digamos, si quiere, abreviados o simbólicas de una instalación eléctrica. Para mí, esa es una instalación eléctrica. Acá lo que tiene representado en línea horizontal es la red pública en baja tensión. Miren, ahí. aéreo subterráneo es la que usted ve tendida entre postes si quiere, está representada de esa forma. Por supuesto, nosotros allí lo vamos a empalmar o entroncar que luego a través de un cable que se canaliza a través de lo que se conoce como caño de bajada acomete o se vincula con una caja que contiene un medidor de energía. ¿Verdad? y este luego a través de conductores que van canalizados se va a vincular con una caja que tienen distintos dispositivos de maniobra y protección y que se conoce como tablero principal. Donde, por ejemplo, por este pueden derivarse distintos circuitos que electrifican por ejemplo bocas de salida tanto de iluminación como de toma corriente. Este es un ejemplo que guarda hay distintas formas de destruir la energía eléctrica en una vivienda. Este es un ejemplo clásico de si quieres un solo y un único tablero que por supuesto está permitido y tranquilamente se puede realizar. Tendrá sus limitaciones claro que sí pero es un ejemplo justamente que me sirve a mí para identificar qué es lo que yo voy a proyectar. ¿Por qué? Porque como primera medida hay que entender algo. ambos reglamentos AEA 90364 770 como 771 tienen un criterio para proyectar, calcular y verificar instalaciones eléctricas desde los bornes superiores de la protección que es cabecera en el primer tablero eléctrico. El primer tablero eléctrico de cualquier unidad funcional se denomina tablero principal. Es un nombre por la ubicación. Nada más normativo. ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo hay provincias creo que es Tierra del Fuego que se llama tablero de corte general. Es un nombre guarda al fin y al cabo es el primer tablero que se encuentra aguas abajo del medidor de energía. ¿Bien? Desde el borne superior de la protección que es cabecera en ese primer tablero eléctrico aguas abajo es lo que nosotros vamos a calcular y proyectar. Esto se denomina instalación de la vivienda o de la unidad funcional. Guarda, con AEA 9364 parte 7 y sección 771 no dimensionamos todo, ¿no? Tiene un límite. Guarda. ¿Por qué digo esto? Porque desde el entronque a la red hasta ahí es lo que usted de forma clásica conoce como acometida. técnicamente se llama instalación de suministro. Esto ya está calculado y ya está dimensionado. No lo hacemos nosotros. Esto se hace en función de una norma EA 95150 donde la empresa prestadora de servicios tiene como campo de aplicación. Ellos adoptan los criterios de esta norma la 95150 y confeccionan lo que nosotros de forma clásica denominamos planos típicos. Los planos típicos son lo que usted está viendo en la presentación. Por ejemplo, esto es de Salta, Guarda, no digo que en todo el país sea igual, pero los planos típicos tienen un esquema unifilar donde están todas las partes y las características y dimensiones de la acometida. Un detalle constructivo, por ejemplo, de una acometida en pared o sobrepilar. Y por supuesto las descripciones donde están las referencias de las dimensiones y las características técnicas de cada una de las partes que compone que la acometida porque justamente es campo de aplicación de la empresa prestadora de servicio la cual está en función a la norma de la 95150 elabora la misma y la brinda como información. Yo no puedo calcular guarda también que sepa uno algo uno no no va a encarar el proceso de cálculo y de proyecto digamos de esta parte no excede excede el campo uno normativo del que estamos tratando y excede el campo de la responsabilidad del usuario a ver si nosotros volvemos al campo de la presentación anterior en el esquema de distribución yo le marcaba a usted por ejemplo que desde la protección que es cabecear en el primer tablero eléctrico es lo que se conoce como instalación eléctrica de la vivienda de una unidad funcional este tramo o esta parte de la instalación es responsabilidad del usuario y lo otro es responsabilidad de la empresa distribuidora de energía si yo no podría digamos ni tocar ni diseñar la cometida está fuera de mi alcance como profesional por ejemplo bien esto ya lo tiene confeccionado la empresa prestadora del servicio esa es la regla esa es la regla pero como toda regla están en lo que se denomina la excepción en todo lado hay eso no sé qué opinan por ejemplo hay un tramo de la instalación de suministro la cometida que se llama línea principal el medidor se une con el primer tablero eléctrico ¿verdad? dicho en francés se lo traduzco son estos cables que están dentro de un caño que vinculan el medidor con el primer tablero eléctrico se denomina línea principal esto como información o sea tanto de la sección de los conductores como el diámetro de las calentizaciones por decir algo lo brinda la empresa prestadora de servicio ¿por qué? porque está dentro de su campo dentro de lo que se denomina cometida o instalación de suministro ellos a nosotros nos van a decir bueno mira ¿sabes qué? la línea principal tendrá una sección acá está de 6 milímetros ¿lo ven? y el diámetro de la canalización será 32 milímetros si es este PVC rígido ¿lo ven? ya lo fijan pero se considera esta como cuestiones mínimas ¿por qué? porque es el único lugar o el único tramo de esta instalación eléctrica recuerda algo siempre la instalación eléctrica siempre está compuesta por dos instalaciones lo que se llama suministro y lo que se llama instalación de la unidad funcional la línea principal si por alguna razón yo evalúo que la carga los kilovatts o los kilovoltes amperes digamos si quieren son importantes y la línea principal no tiene digamos una sección adecuada de conductores yo puedo plantear lo que se llama readecuación puedo modificar pero hasta ahí o hasta algún punto guarda no es nomás meterme hasta algún punto digamos se puede plantear de forma excepcional una readecuación en ese sentido estamos de acuerdo se entiende la idea ya vamos a ver en qué momento cómo me entiende pero en términos generales justamente en esta clase de introducción ya se lo voy anticipando ¿bien? ¿estamos de acuerdo? en ese sentido ¿me escucha hasta ahí? sí, sí ahí te escribí por el chat igual también no puedo ver el chat si hay alguna duda o consulta le pido que utilice el micrófono dale, dale gracias en ese sentido justamente el reglamento la sección 771 siempre hablando en sus primeras cláusulas trata el tema este justamente a mí me va a plantear distintos esquemas típicos de distribución de la energía en viviendas por decir algo ¿sí? me plantea siete esquemas que son típicos cuando decimos que son típicos básicamente lo que se quiere decir es los más empleados o los más usuales ¿no? lo que no quiere significar que estos son los únicos ¿no? no son los únicos habrán otros mejores y usted dirá ¿dónde están los otros? y bueno los otros lo podemos proyectar nosotros guarda o sea este es a título orientativo si quiere o las formas más clásicas de distribución de energía eléctrica en una vivienda ¿sí? por ejemplo cuando yo presentaba la aplicación del reglamento le mostraba el esquema típico número uno ¿sí? que consta de un único tablero que de él se derivan los circuitos que electrifican tanto bocas de salida de iluminación como de toma corriente de ahí viene la consulta ¿no? y uno dice che entonces ¿cuál ocupa? el uno el dos o el tres bueno lamentablemente esto no es brujería ¿no? no es brujería en el sentido de que la forma de destruir la energía eléctrica en una vivienda en particular está asociada justamente a las características que tiene desde el punto de vista constructivo esta vivienda por ejemplo creo que usted interpreta lo que está viendo ¿verdad? en este ejemplo sí, sí lo veo bien en este ejemplo lo que se observa es lo siguiente mire esta es una vivienda que se encuentra en la esquina yo le delimito el inmueble que tiene una medianera acá bueno esta es la vereda la ochava vereda bueno y esto sería la medianera tiene un acceso vehicular esto será la cochera garaje dice ahí un acceso peatonal donde a través de un la parte pública de la vivienda se accede a una parte de servicio o a la parte privada de la misma si usted mira un poquito esta vivienda no se encuentra sobre lo que se conoce como línea municipal está separada ¿no? por una especie de patio o jardín tanto en una línea municipal como en la otra salvo acá donde está el garaje que sí está emplazado sobre la línea municipal ¿no? ahí bien entonces en función de esta cuestión lo que uno tiene que definir justamente como primera medida a la hora de proyectar una instalación eléctrica es cómo distribuir la energía eléctrica en la misma yo no puedo entrar a dimensionar como caballo como hacen todos que empiezan a poner boca una boca acá otra boca allá llena la panilla de nex y dice la carga es tanto no 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 funciona así acá como primera medida hay que plantearse un esquema de distribución ¿por qué lo digo esto? justamente porque el reglamento cuando encara el proceso de cálculo lo que primero te muestra es che cómo vas a distribuir la energía eléctrica en la vivienda y te muestra ejemplos el esquema 1 de un único tablero básicamente habla de esto ¿no? de que si por acá pasa la red pública en baja tensión yo me voy a empalmar sobre la línea municipal voy a tener que colocar un medidor de energía y a no más de 2 metros el primer tablero eléctrico que es el tablero eléctrico principal y desde acá empezar a electrificar a través de distintos circuitos las distintas bocas de salida tanto de iluminación como de toma corriente que se vayan a proyectar en esa instalación tanto interiores como exteriores por decir algo ¿no? de ahí empieza digamos la impronta del profesional ¿en qué sentido? claro dirá no esto es muy raro ¿cómo puede ser? por ejemplo si acá hay una falla una boca que se encuentra en el interior yo tengo que salir de la vivienda y operar desde acá digamos para poder realizar un mantenimiento entonces tal vez este esquema de distribución uno que si bien está permitido no hay problema digamos se pueda proyectar desde el punto de vista funcional no me está sirviendo ¿no? hay que tener en cuenta lo siguiente nosotros cuando proyectamos instalaciones eléctricas no solamente proyectamos instalaciones eléctricas que sean seguras yo veo noto mucho que el profesional lo que apunta sí o sí es a la seguridad o sea no hay más cuestión a analizar y la verdad que ese es un error cuando uno trata las instalaciones eléctricas lo que trata de hacer justamente en el proceso de cálculo y de proyecto es tratar de congeniar cinco criterios generales uno de ellos es la seguridad y realmente yo quiero y para mi cliente o para mí que la instalación eléctrica sea segura ¿cómo conseguimos que la instalación eléctrica sea segura? y bueno siguiendo los criterios y las recomendaciones de este reglamento pero también tengo que perseguir algo que es bastante útil y que es la funcionalidad es lo mismo cuando le dicen a usted si se puede las bocas que están a la intemperie vincularlas a través del mismo circuito con las bocas que están en el interior o sea yo salgo de mi tabla y rectifico esta con esta se puede tranquilamente se permite pero se recomienda que por razones funcionales lo que está a la intemperie surja de un circuito independiente de las bocas que estén en el interior ¿por qué? evidentemente hay estadística lo que está a la intemperie tiene mayor probabilidad ¿no es cierto? de tener algún defecto defecto en el mal sentido porque defecto se define otra cosa acá en la instalación eléctrica pero puede tener una falla digamos que a raíz de esta pueda desanalogizar la boca que está en el interior la verdad que es algo raro no digo que está mal guarda que el reglamento lo permite pero es algo raro digamos o sea como puede ser algo que está en la intemperie por esa razón entonces no hay funcionalidad ¿sí? entonces en ese sentido cuando nosotros analizamos esta cuestión lo que perseguimos es que también sea funcional la parte de económica perdón que sea funcional aparte de segura entonces tal vez sea para este caso útil otro esquema de distribución y entonces allí nosotros entramos digamos a ver cuál será podemos elegir si quiere o bien plantearnos nuestros propios esquemas de distribución ¿sí? uno puede diseñar su propio esquema de distribución en ese sentido por ejemplo acá lo que yo voy a hacer no diseñar uno nuevo pero tomar como referencia el número dos fíjese que en el número dos yo tengo un primer tablero eléctrico el primer tablero eléctrico no puede estar a más de dos metros del medidor ¿no? esa es la regla o sea que la línea principal estos cables que están dentro de un caño que unen el medidor con el primer tablero no pueden tener más de dos metros esta es la regla sí quiere decir que seguramente habrá una excepción y aquí debería yo pedir una excepción para que la línea principal tenga más de dos metros le estoy preguntando ¿qué municipio? no mira quién es el ámbito de aplicación el dueño de esta parte la prestadora eléctrica exactamente en el momento que se pone en servicio todo esto le pertenece es más vos no puedes tocar ¿cómo te marcan ellos la cancha? supongamos que usted no tiene luz como dice la gente usted llama a la empresa prestadora de servicio y ellos lo único que hacen es mirar este tramo si tiene alguna falla hasta ahí y si no tiene ninguna falla ¿sabe qué te dicen? anda y busca un instalador matriculado porque el problema lo tenemos adentro ¿sí o no? sí entonces si la línea principal le pertenece a la empresa prestadora de servicio está dentro de su campo de lo que se llama instalación de suministro o acometida si yo por alguna razón por supuesto la razón tiene que ser constructiva no es que usted se levanta hoy y dice ¿sabe qué? yo quiero que el TEP esté acá ahí ¿por qué? porque no sé soy heavy re jodido no, no es así tiene que ser una excepción pero que se respalde constructivamente que por alguna razón no puedo yo colocar un TEP a menos de dos metros y bueno tendré que ir a la empresa prestadora de servicio y solicitar la excepción y si lo otorgan en buena hora y usted me dirá che, eso ¿dónde puede ser? bueno, ya le cuento acá en vivienda es muy raro pero hay locales comerciales que se han diseñado y no se han tenido en cuenta las instalaciones es muy común eso por ejemplo nosotros actualmente tenemos alquilamos oficina en un edificio que el edificio si bien lo han hecho bonito esa arquitectura es linda el que diseñó no, no parece que no tenía formación en instalaciones que a la arquitectura o sea desde el punto de vista conductivo no dio lugar a que se coloque un tablero principal dentro de lo que se permite porque no puedo colocar tablero principal donde yo quiera guarda entonces uno dice che, cómo hace muy buena hora que pide autorización porque ya se construyó ya está no vamos a romper ¿se entiende la idea? eso es muy común en ese tipo de ámbito digamos pero bueno en vienda es poco raro pero si se da se puede plantear excepciones tranquilamente justamente tengo un participante que es de Tucumán que me contaba él según él ¿no? que el primer tablero eléctrico el TP si quiere está a 6 metros del medio dijimos que la longitud máxima son 2 metros entonces le digo tal vez hay una excepción y entonces él me dijo lo siguiente no lo que pasa es que está casi dice el FONAVE dice el IPB dice el mismo gobierno y vos sabés que para el mismo gobierno cuando el gobierno hace hace lo que quiere pero bueno son ellos ¿me entiendes? pero bueno si nosotros los mortales si tenemos que plantear este tipo de cosas habrá que solicitar una excepción en ese sentido volviendo al tema de la forma de destruir la energía eléctrica en vivienda digamos de acuerdo a la sección 771 hemos visto que el esquema 1 no funciona o sea funciona pero no es funcional ¿no es cierto? esto me es raro entonces yo lo que planteaba es lo siguiente poner un tablero principal acá y poner un tablero seccional este por ejemplo acá dentro de la unidad funcional donde red me empalmo medidor CP y ahí a través de un circuito que acometa este y este a través de este electrificar las distintas bocas de salida tanto de iluminación o de toma corriente que se van a proyectar en ese sentido entonces uno dice ah perfecto entonces el esquema de distribución que va a tener mi instalación eléctrica será el siguiente ¿y qué ganamos con eso? y bueno sé que voy a tener que proyectar dos tableros sé que voy a tener que proyectar y dimensionar un circuito seccional el circuito que une los tableros eléctricos se denomina circuito seccional y bueno tanto circuitos terminales como bocas se vayan a proyectar ¿no? cambia la cosa y uno ya sabe cómo está compuesta cómo se distribuye la energía eléctrica en ese sentido ¿se entiende la idea? es decir yo le paso un plano un pdf un autocad lo que primero debería hacer usted para poder encarar este proceso de cálculo del proyecto es plantearse una forma de distribuir la energía eléctrica ¿sí? para identificar sus partes y recién ir como caballo si quiere a dimensionar estas partes ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende por qué? perdón que lo teorice mucho pero esto tiene mucha relevancia es importante conocer esto a la hora de calcular ¿bien? en ese sentido en ese sentido quiero agregar algo recién hablábamos de la cuestión excepcional en cuanto a la ubicación del tp ¿no? que no puede estar a no más de dos metros del medidor ¿dónde debe ejecutarse el medidor de energía? ¿dónde tiene tiene que estar planteado un medidor de energía? pregunto en la medianera en la medianera bueno nosotros conocemos como medianera la pared que deslinda con un inmueble ¿no es cierto? esto se conoce como línea municipal o sea a la pared que deslinda la vereda ¿no es cierto? con la propiedad privada o sea no podría poner el medidor porque quedaría para el lado del vecino si quiere ¿no? o sea lo que tal vez usted me quise decir es que se coloca sobre la línea municipal que la línea municipal es el deslinde que separa o divide a la vereda de la propiedad privada ahora se entiende ¿verdad? sí, sí ¿por qué el medidor tiene que ejecutarse o colocarse sobre la línea municipal? pregunto para que lo vean los de la compañía exactamente para que el operario de la compañía tenga acceso y puede realizar ¿qué? la medición ¿no es cierto? ahora bien sí no puedo colocar el medidor de energía sobre la línea municipal no puedo necesito colocarlo acá el medidor o sea ¿dónde? dentro de los límites del inmueble o sea adentro la casa si quiere adentro ¿se podrá? ahora no pedir permiso es raro ¿no es cierto? pero hay excepciones la regla es que quede sobre la línea municipal justamente porque permite el acceso del personal de la empresa prestadora de servicios para realizar la medición bimestral o mensual como este curso que es de la sección 771 nosotros que lo que vamos a ver en la aplicación final es un edificio supongamos que usted tiene un edificio que tiene 10 viviendas o 10 departamentos así como lo conoce la gente o sea por decir algo un pequeño edificio de 3 pisos acá hay departamento que departamento al fin y al cabo un departamento es una unidad funcional destinada a vivienda la regla lo siguiente no sé si sabía pero que por cada inmueble si pasa la red pública en baja tensión yo debo empalmarme en un único punto y colocar un medidor ¿no es cierto? y si acá está la unidad funcional bueno electrifique esa unidad funcional esta es la regla ahora bien el costumbre es lo que yo he visto de que si acá vive su novia con su madre y llega usted ahí nomás el vago hace el departamentito en el mismo terreno pero un poquito más atrás entonces empalma la doña y usted con la hija de la doña provoca un segundo empalma la red porque quiere tener su único medidor quiere llevar pan quiere rellenar con la vieja eso ¿no es cierto? puede ¿se puede hacer esto? sí esta es la excepción uno puede tener dos puntos de suministro si quiere o dos vinculaciones a la red pública en baja tensión siempre y cuando existan dos unidades funcionales dentro de ese predio ¿no es cierto? supongamos que la cosa crece y ya son tres viviendas dentro del mismo predio yo ya no puedo hacer esto ya no se puede hacer tres empalmas en la red digamos si no si tenemos acá 10 departamentos saldríamos con 10 empalmas en la red ¿se entiende lo que quiero decir? ¿no? perdón que sea tan grosero el ejemplo pero en ese sentido no podría hacerlo ¿qué es lo que se permite? hacer lo siguiente el esquema 7 brinda la solución cuando existen tres o más unidades funcionales lo que yo puedo plantear es un único empalma en la red y agrupar todos los medidores de energía en lo que se conoce como gabinete colectivo de medidores que va a ver gabinete colectivo de medidores es una caja si quiere donde están todos los medidores de todas las unidades funcionales donde a partir de ahí recién salen las distintas líneas principales de cada unidad funcional y este irá hacia su tablero del cual se derivan los circuitos que electrifican cada una de las bocas de salida en fin el esquema 3 va a ser útil digamos en este curso 7 perdón en este curso entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros estamos hablando ¿de dónde pongo el medidor? supongamos que tenemos este edificio de un conjunto de departamentos unidades funcionales destinadas a vivienda yo le dije recién de que todo esto se realiza a través de un único empalme ¿no es cierto? donde en una caja de gabinete se va a contener cada uno de los medidores de energía ¿sí? de cada una de las unidades funcionales ¿qué es lo que sucede? que la caja se vuelve lo importante ¿no? entonces el que diseña la arquitectura supongamos que esté al frente de un edificio dibuja la puerta la ventana y todo lo demás y lo que menos te hace es dibujar o dejarte un espacio donde pongas un gabinete que va a contener el conjunto de medidores de todas las unidades funcionales estas que están acá no lo hace ahí me pasó digamos yo intervení en un edificio donde el vago puso vidrio de punta a punta sobre el frente que diseñó el edificio yo le dije ¿y dónde metemos la caja que va a contener los 15 medidores? mira mira dice che pero no es cierto no me decía claro en alguna parte va y él me dice che pero ya está ya dice esto no esto queda bonito así dice no podemos solucionar con algo me entiende hacia dónde voy ¿verdad? sí sí entonces me dice che ahora me tiró el fardo a mí dice no pero bueno vos sos proyectista de instalaciones eléctricas alguna solución me tenés que dar bueno como primera medida antes cuando voten proyectos de arquitectura dejaste asesor a por los otros profesionales gas cloaca o instalaciones eléctricas si no va a ser bonito después constructivamente no se puede realizar ¿qué es lo que pasó? pasó lo siguiente mire pasó lo siguiente este lo que hicimos yo voy a dibujar lo que se llama planta la planta es la vista superior ¿no? lo voy a sintetizar un poquito de un minuto entonces pasó lo siguiente mire esta era la planta digamos y este era el frente vidrio de punta a punta imposible de poner un gabinete que un gabinete por ejemplo que contenga 14 medidores debe tener el tamaño de una puerta con toda la furia y él le metió vidrio 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 entonces yo lo que dije fue lo siguiente la propuesta guarda y aclaré el medidor de energía tiene que ejecutarse sobre la línea municipal esa es la regla entonces la propuesta era colocar acá el gabinete dentro del inmueble ahí estaban los 14 16 medidores pero lo que tenemos que hacer es sacrificar una parte o sea que sigue existiendo el vidrio ese que él quería de punta a punta pero acá este que no sea un paño fijo digamos sino rebatible de manera tal que el personal de la empresa prestar el servicio pueda acceder al gabinete que se encontraba a los 2 metros realizar la verificación e irse y recién acá poner el cerramiento con seguridad que nos llevaba por ejemplo a las distintas unidades funcionales que estaban proyectadas en el interior o sea que el gabinete que contenía el conjunto de medidores estaba dentro de los límites del inmueble cuál es la excepción o la posibilidad para esta excepción que no existe ningún cerramiento sobre la línea municipal que no permita el acceso en forma segura o sea que era una puerta sin candado si quiere ¿se entiende la idea? Sí, se entiende por supuesto hay edificios donde no es esto así sino que ya tienen digamos un ambiente local en sótano ¿no es cierto? o dentro o sobre la línea de piso sobre la cota cero donde ya está está destinado como un gabinete técnico ¿no? lo que sí la empresa prestadora puede acceder tranquilamente uno le da hasta la llave para que puedan realizar la medición o la verificación en ese sentido ¿no? 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 ¿no?